¿No le tiene miedo a la aguja? Ay, le tiene miedo a todo, yo no sé Buen día Buenas, permiso Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, doctora Puedo tener miedo en algún momento Yo soy de los que tengo miedo siempre previo a los procedimientos Pero cuando llego digo, bueno, estoy aquí, vamos a enfrentarlo, ¿entiendes? Los miedos hay que enfrentarlos Yo creo que el beneficio es mucho más grande que el miedo que uno pueda tener Bueno, Eddie, ahora vamos a hacerte el electro ¿El electro? Para el electro, ¿le vas a quitar el electro? El corazón puede estar un poco dañado porque he sufrido mucho No, no, no ¿El puló, hombre? Sí Me va a ver la barriga aquí Bueno, estamos aquí por eso Exactamente, para que esos detallitos se bajen Bueno, Eddie, ya todo perfecto El electro te dio bien Esperar Los exámenes de sangre salen mañana Y una vez tu coordinadora te llama y te da los resultados Ya, eso lo recibe el doctor y todo lo vea Todo lo recibe el doctor Ya, perfecto Y ahora que queda Ya Lo que queda es El liminario que sobra Exactamente La maquinita La maquinita Gracias por todo Mucho gusto Buen día, mi amor Gracias Dime ¿Cómo se fue? Super, super Ay, amor Ahora, a comprar las pastillas Sí, ahora hay que comprar ácido fólico, vitamina C Y la de hierro Y la de hierro Y bueno, en la casa de Cuba naranja Dale, que ya viene la operación Pero ya ustedes están aquí No, yo no lo puedo creer Dale, pasa, pasa Papa Ustedes no me avisaron que venían tan rápido A mí no me ha dado tiempo de nada Mira, llegaron justo Cuando le voy a dar las pastillas a él Ya mañana es el gran día Así que Le toca su vitamina C Le toca su ácido fólico Y su hierro ¿Cómo está la cosa? Despidiéndome de ella Haciéndole un rezo en el baño Nunca vi en ella La artista Yo siempre vi La mujer Yo me la acerco como Un hombre a una mujer No pensé mucho más allá 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 No pensé mucho más allá